Un pedazo de barrio, allá de un pompejo, durmiéndose al costado del terraplén. Un parón balanceando en la barra y en el misterio de adiós que siempre es de cero. Un ladrillo de perros a la luz, viene el vapor escondido en un corazón. Y los ojos redoblando en la labura y a lo lejos la voz del bandoneón. Un barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿dónde estarán? Y esos amigos que hoy ni recuerdo, que se abarán hecho, ¿dónde estarán? Un barrio de tango que fue de aquella cual, la lluvia de tango, ¿dónde estarán? Sabará que sube, cruzando en él, desde la tarde que la vejé. Un barrio de tango, la lluvia de tango, la lluvia de tango, ¿dónde estarán? Un barrio de tango, la lluvia de tango, la lluvia de tango, ¿dónde estarán? Un barrio de tango, la lluvia de tango, la lluvia de tango, ¿dónde estarán? Un barrio 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 de tango, ¿dónde estarán? Lleando luna y el misterio, desde el recuerdo te vuelve.